Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. Siete de la mañana, diecin... ¡Ay, Chihuahua! Siete de la mañana, diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero... Pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. ¡Suscríbete al canal!